Hoy es 8 de marzo, una fecha muy especial, es el Día Internacional de la Mujer y quiero enviar un saludo muy especial a todas las mujeres de nuestra comunidad universitaria que han hecho posible también el desarrollo de nuestra institución. Tenemos 37% de estudiantes, 33% de profesoras y una gran parte del personal administrativo también somos mujeres. Por esa razón es muy importante entender que la igualdad de la mujer en la universidad se planteó desde hace muchos años y ha sido liderada por la Escuela de Estudios de Género de la Facultad de Ciencias Humanas que hoy goza de prestigio internacional y nacional y que han sido las líderes para promover la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Cabe destacar que en nuestra Universidad Nacional se graduó la primera mujer profesional, fue la primera universidad que recibió mujeres en el país, además que en todas las áreas del conocimiento, en las artes, las humanidades, las ciencias básicas y en las ingenierías y en todas las demás áreas del conocimiento, las mujeres hemos jugado un papel muy importante en la construcción de nuestra comunidad académica. Así que hoy es un día para celebrar los avances que hemos tenido y reconocer lo que todavía nos falta por lograr. A todas las mujeres de nuestra comunidad universitaria, un gran y fraterno abrazo el día de hoy y celebremos como el mejor día del año. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural y colectivo de nación.